Ahora, por ejemplo, que pasó este caso lamentable en Perú, ayer en las redes, los conservadores que no nos ven con buenos ojos, más los bots, todos sacaron un mensaje que dice, ¿sigues tú AMLO? No sé, o algo así, ¿no? A ver si lo pones, porque el Twitter, ya hemos hablado aquí, son como 2.500.000 usuarios en el país, y los que interactúan, pues deben de ser como un millón, un millón y medio. Sí, pero cuando lanzan un mensaje así, no, a ver, vamos a ver cuántos participaron, hay que quitarle como el 70, el 80, el 90 por ciento, que son robots, bots. Pero a ver, ¿por qué no lo pones? Yo nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente. ¿Lo tienen? Sí, pero a ver, ponlo. Y ahí ponemos... Tendencias, sí. Ah, aquí está. ¿Sigues tú AMLO? Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, diría mi paisano chicoche. Este, pero, a ver, pero son 56.000, ¿cuántos bots? Además, qué incongruencia. ¿Por qué se reformó la Constitución para establecer la revocación del mandato? Se les planteó, vamos a participar y que la gente decida, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Sí, y es un mecanismo democrático, participativo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué hicieron? No participaron. Llamaron a no votar. Viene ahora otra oportunidad, porque en el 24, pues va a ser también como un referéndum, una consulta. No solo se va a elegir al próximo presidente, mujer o hombre, hombre o mujer, a los diputados, a los senadores, sino también se va a decidir por proyectos de nación, distintos, contrapuestos. Entonces, la gente va a poder decir, quiero que continúe la transformación. No quiero que continúe la transformación, quiero que regrese lo que había. Quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Quiero que nos sigan saqueando, porque nos gusta el masoquismo. También, que no coman ansias, ya viene esa consulta. No participaron en la intermedia, en la consulta de revocación, pero ya van a tener su oportunidad. Bueno, vamos adelante.